Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, 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 felicidad que solo tú puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de mí. Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos. Clemencia yo te pido, quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo, por favor, y no me guardes más rencor. Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame, 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 dame felicidad que solo tú me puedes dar.